Carla Giralda, presentadora de la casa de los famosos reality show del canal RCN, donde comparte la conducción del formato con Cristina Hurtado, es una de las actrices y modelos más queridas de Colombia. Gracias a su forma de ser directa y su belleza, además de ser recordada por su papel de Lolita en Me llaman Lolita y sus distintas personificaciones en producciones como las muñecas de la mafia, el clon, cumbia ninja, juego limpio, Francisco el matemático, la traicionera, entre otras. La paisa está pasando por un difícil momento personal y a pesar de no haber comentado algo al respecto en sus redes sociales, respondió con un me gusta a la publicación de los ETO donde revelaron la trágica noticia. La ganadora de MasterChef Celebrity en su versión en el 2021 dejó saber, en su momento, a Juan Diego Elvira que sus padres biológicos la entregaron en adopción una hora después de haber nacido, por lo que agradece a sus padres biológicos la sinceridad que manejaron con el tema, puesto que nunca se lo ocultaron y fueron directos con ella. Carla Irelos también dio a conocer que, a pesar del cariño recibido desde muy joven, se alejó de Charo Quintero, su madre adoptiva, quien era maquilladora en el canal RCena, siendo la encargada de abrirle las puertas en la televisión colombiana para que iniciara su carrera como actriz. Como mantiene su vida tan privada y en secreto, los ETO se encargó de hacer pública la noticia que enluta a la modelo y actriz. Comentaron, lamentamos informar el fallecimiento de la señora madre de una persona muy especial para nosotros, la actriz Carla Giraldo, mucha fuerza en este difícil momento. Decía la publicación de Instagram donde ella, sin decir más, agradeció el gesto con un me gusta, además de dejar gracias en los comentarios. Gracias por ver el video.